Una publicación del Facebook que ve mi señora, me manda a captura de pantalla, el link de la publicación, yo veo la publicación y me llama la atención que eran aberturas de nuestra empresa, o sea, de la marca que nosotros comercializamos. Entonces, me llama la atención la cantidad de fotos, o sea, no era un sobrante de obra o de alguna obra que no se hizo, sino me llamaba la atención a distintos modelos. Por otro lado, le pido a otras personas que le escriban a esa persona, que era Nicolás Lamónica, que no era un Facebook trucho, porque era un Facebook con antigüedad, con amigos y con comentarios de la familia, o sea, era un Facebook real. Le pido a personas que le pidan el domicilio. Y después veo entre los amigos que estaba uno de mis empleados, y eso ya me puso, ahí estaba ya el 100% de alerta. Bueno, la persona que le escribe, le pide el domicilio y se lo da. Y cuando se lo da, era el domicilio de mi empleado, Marcelo Stuesen, que es donado 534. Y le dice, después de las 18, pasarla a ver las aberturas. A la hora que sale de trabajar. O sea, digo, Dios mío, se abrió una casa de aberturas paralela con toda nuestra mercadería robada. ¿Y cómo no ibas detectando, Leo? Sí, nosotros sí, detectamos, fuimos viendo que había faltante, es más, empezamos a hacer el control, a estar más sobre encima, ¿viste? El tema es que vos, cuando la persona ya tiene su esencia, por más que vos audites, controles, estés todo el día encima, de alguna forma se la rebuscan para robarte. ¿Y qué antigüedad tenía como empleado y qué referencias tenías para contratar? Antigüedad tenía más o menos nueve meses, ¿sí? Y siempre fue, nunca faltaba, nunca... ¿Un buen empleado? No me daba problemas a mí. O sea, las personas así son lobos en piel de cordero, como quien dice. ¿Leo, recuperaste la totalidad? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que esto no es el total. Este, porque también él está actuando en sociedad con la persona que le prestó el Facebook para que publicar o algo, yo creo que capaz que también estaba... Yo creo que hay que seguir más investigando, investigando más a fondo. ¿Calculaste cuánta plata representa todo lo que te robó? El promedio, eso es lo que dice la televisión. Puede ser entre un millón, un millón y medio. El tema es que yo no sé si no... Porque esto de robo hormiga vos tardás en darte cuenta. Que te va llevando a dar una cosa. Fue alevoso la cantidad que tenía, pero capaz que se fue llevando a dar una cosita. ¿Te lo cruzaste? ¿Te dio alguna explicación? No, 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 no. Yo, por recomendación de la policía, le tuve que dar servicio normal ese día. Que vaya a trabajar normal. Me escribía normal, él no sospechaba nada, supuestamente. Si no, no hubiera ido a trabajar. Gracias. Gracias.